¿Qué tal? Buenas noches, Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estas fiestas son para comer nomás, ¿eh? No, también para comer y, bueno, acompañar siempre con alguna bebida espirituosa también. Y, por lo más que nada, compartir, compartir con la familia, ¿no? Y, bueno, este año tan particular y uno espera ese momento mañana, ¿no? El reencuentro, la familia, los amigos. Sí, seguramente ya están todos programando la jornada de mañana y, bueno, yo creo que más que nunca, me parece, más que otras Navidades, se va a sentir ese espíritu de reencuentro, de compartir, porque, bueno, estuvo muy vedado todo este año ese tema y, bueno, finalmente en estas Navidades vamos a poder reencontrarnos. Bueno, ¿hay temor, digo, de que haya brotes de contagio? ¿Qué hay que hacer mañana? ¿Saludarse o no saludarse? Sí, la posibilidad está, por supuesto, porque la enfermedad no se ha ido, está entre nosotros. Y eso, bueno, lo tenemos que tener bien en cuenta, de manera que hacer la reunión familiar hay que hacerla, porque es una tradición y, además, la necesitamos para seguir adelante, para retomar fuerzas, para poder cargar pilas un poco para el año que viene. Y, en lo posible, al aire libre, me parece que esa es una situación también que ayuda a que no tengamos contagios. La noche va a acompañar. Yo creo que la noche va a acompañar, los que puedan, hagámoslo. Y si no, bueno, tratar de no compartir, por ejemplo, hay algunos hábitos que ya hemos cambiado, por ejemplo, nosotros en la oficina no compartimos más mate, esas cosas. Eso ayuda muchísimo también, no compartir el vaso. Esas cosas me parece que, obviamente, si estás en el grupo conviviente, no es necesario, digamos, respetar estas cuestiones. Pero, bueno, cuando uno recibe familiares o personas que por ahí no ve hace mucho tiempo, sí, tratar de mantener estas pequeñas pautas que van a evitar que se propague el virus o que nos contagiemos. Bueno, ¿cómo ha sido este año? En lo personal, pregunto, ¿ha sido con salud? ¿Estuvo enfermo o no? No, no, no. Sí, en el municipio tuvimos muchos contagios. Esto iba a pasar, sucedió en muchas empresas, en toda la ciudad. En la sumatoria ya llevamos más de 700 y pico de contagios de COVID positivo en la ciudad, lo cual es bastante. Pero, bueno, en el municipio también tuvimos esa situación. Cerramos una semana y después ya no tuvimos nuevos casos dentro de lo que es el ámbito del municipio. A mí no me tocó, bueno, no estoy exento que en la segunda ola que según pronostican también va a llegar. Pero es sumamente importante cuidarse, ¿eh? Porque lo que lo hemos padecido no es lindo. No es lindo para nada. Y las secuelas que nos han quedado, yo particularmente con dolor de cabeza. Creo que no es una opción decir, me contagio si llamo. Y paso, tal vez. No, no, no. Es verdad. Me parece que no porque no todos los organismos son iguales y te puede pasar de que se te complique y no está bueno eso. Pero yo creo que el uso del barbijo es una herramienta que, bueno, nosotros en su momento la dispusimos. Había también, en todo este tiempo hemos aprendido un montón de cosas. Al principio no se aconsejaba el uso del barbijo. Nosotros dispusimos que se haga porque nos parecía una medida conducente. Y realmente es algo que ayuda a evitar contagios. No un 100%, pero un gran porcentaje. Y, bueno, después todo lo demás, por supuesto, también el cuidado, el uso siempre de la higiene de manos, en lo posible alcohol. Pero, bueno, yo creo que estas cosas, estos hábitos, vamos a tener que seguir sosteniéndolos un tiempo más. Sí. Bueno, el domingo en la feria se veía mucha gente con barbijo. Por ahí otros no. Sí, otros no. Hace lindo usarlo, hace calor. Sí. Pero, bueno, hay que usarlo. Hay mucha gente que nos visita también y que no está tan extendido también el uso del barbijo en sus comunidades. Yo aconsejo que lo hagan porque es molesto, sí, pero ayuda muchísimo. Pero, bueno, tuvimos un cierre por ahí de actividades de año con la feria navideña muy bueno y muy contentos también por el resultado. Yo creo que es un evento que les sirve a todos, ¿no? A los comerciantes. A los emprendedores. A los emprendedores. Bueno, a las instituciones. Y, bueno, sirve también al consumidor porque puede... Hay un paseo donde, bueno, la jornada de compra es distinta porque ve otras cosas. Así que, bueno, yo creo que disfrutamos mucho también de esa jornada. Bueno, y, digamos, en lo que respecta a la gestión, ¿cómo fue? ¿Se logró todos los objetivos? ¿Lo que tenían planeado hacer este año, primer año, ¿se hizo todo? Claro, no. La agenda de un día para el otro... Cambió todo. Cambió todo. Nos tuvimos que ocupar de la cuestión sanitaria en la ciudad y, bueno, nos pusimos al frente como municipio. También aprendimos un montón. Nos permitió también articular de otra manera también con el expuitar local. A veces que no teníamos mucho trabajo conjunto, sí, nos llevamos bien y todo, pero esto sirvió, digamos, para poder afinar allí el trabajo de lo que es la salud pública en la ciudad, desde el hospital y todo lo que son los espacios de salud del municipio, las salitas de salud nuestra. Y también con los sectores privados, digamos. O sea, se generó ahí una actividad conjunta, compartida, entre lo público y lo privado, que me parece que fue un aprendizaje para todos y eso es algo positivo que rescatamos. También, bueno, a la vez se conformó el Consejo Asesor de Políticas Sociales, también, donde participaron empresas que donaron cosas, alimentos. Bueno, pudimos hacer toda una campaña de frazadas, también con material donado por las empresas y gente que colaboró en la confección, los barbijos, las máscaras también para todo lo que son los profesionales de la salud que se hicieron también con los emprendedores, con máquinas 3D. Es la primera vez, creo, que Crespo estuvo tan abocado a la salud y social, ¿no? Exactamente. Y no tanto la obra, sino la otra parte. Exacto. Tal cual, como vos decís. Y me parece que también nos dimos cuenta de lo importante que es la salud y que tenemos que invertir más en eso y que tenemos que, bueno, poner mucha atención en el tema salud. Y que, bueno, nosotros nunca tenemos nuestro espacio de salud y siempre desde el municipio se ha trabajado en el tema, pero creo que todavía tenemos más desafíos por delante y es un tema que tenemos que seguir creciendo, ¿no? En el servicio de salud en la ciudad. Y, bueno, después de pronto se empezaron a liberar las cosas. Nosotros pudimos empezar también todo lo que es el plan de obra de la ciudad. Y, bueno, pudimos completar 2.500 metros de pavimento en la ciudad, lo que significan 25 cuadras. Y 25 cuadras no es una cuestión menor. Digo, más allá de las dificultades que tuvimos, porque si nosotros tenemos en cuenta que en la gestión anterior hicimos 8.000 metros en los 4 años, son 20 cuadras por año. Y este año hicimos 25. De manera que estamos superando el promedio de la gestión anterior y si podemos sostenerlo en los próximos 4 años, vamos a llegar a las 100 cuadras, digamos. ¿Y eso por qué se puede? Y, bueno, yo creo que es un trabajo, digamos, que se lleva adelante con... El frentista. Con la capacidad de ejecución del empleado municipal y el pago de los frentistas, por supuesto, a través de nuestro sistema de ahorro previo, digamos. Y eso es muy importante y no hay que perderlo porque es una buena forma de hacer obra en la ciudad. Claro. Con el tema de pavimento que es muy necesario y está... Bueno, todos quieren el pavimento en frente de su casa. De manera que es una manera de poder llegar con la obra al vecino. La ciudad, la gente, los vecinos de Crespo son muy cumplidores. Por ahí faltará plata para otra cosa, pero están al día con los impuestos. Van y pagan, ni bien llegan la boleta. Sí, bueno, y nosotros lo estamos viendo en estos últimos días también porque tenemos la moratoria y, bueno, hay mucha gente que se está poniendo al día con los impuestos. Yo no sé si en otro lado pasa lo mismo, pero, bueno, la ciudad tiene esa característica y es una herramienta que tiene la gestión para poder hacer cosas, ¿no? Hacer obra y poder seguir progresando y creciendo. Bueno, ¿cuál sería su deseo para esta Navidad, para esta noche buena y, bueno, para el año que se aproxima? Y, bueno, para estas Navidades y para las fiestas en general que, bueno, que nos podamos encontrar con la familia, con los amigos, que podamos, bueno, disfrutar, ¿no? Y conversar y hablar de cosas que por ahí no tuvimos la oportunidad de hablar durante todo el año porque estuvimos un poco distantes todos y, bueno, esta Navidad va a ser especial por eso. Así que aprovechémosla para disfrutar en familia, compartir y también desearnos lo mejor para el próximo año. Dejar atrás, por ahí, los malos momentos que por ahí pudimos pasar todo este año. Hay gente que la pasó peor que otros y que tal vez no han perdido un familiar también en todo este tiempo. Y, bueno, poder retomar fuerzas, darnos energía para todo lo que viene que el año que viene, que también va a ser complicado. No es que ya está todo superado. Habrá nuevos desafíos. Por eso estoy seguro, convencido, de que así como trabajamos en conjunto todo este año, el año que viene vamos a estar otra vez trabajando juntos, compartiendo esfuerzos y también vamos a superar las dificultades que tengamos, que espero que no sean muchas y podamos seguir creciendo y prosperando como ciudadanos. Bueno, hablando de deseos, se da el nombre de Darío Schneider. ¿Le gustaría ser gobernador de Entre Ríos? Bueno, uno es dirigente político y estamos trabajando hace mucho tiempo en esto. Es un deseo que está en todo dirigente político poder ser intendente, poder también colaborar en lo que sea para mejorar nuestra provincia. Me parece que sí creo que esta provincia necesita un cambio y nosotros vamos a trabajar para eso. Sí vamos a trabajar para generar ese cambio para el 2023 y ojalá me toque, digamos, pero si no, lo mejor para esta provincia. Y, bueno, nosotros con un grupo de intendentes allí que estamos y legisladores y dirigentes, estamos muy comprometidos en eso, así que, bueno, seguramente estaremos trabajando en ese sentido. Bueno, por ahí se le da, ¿eh? Y, bueno, sería para Crespo la primera vez y un orgullo, ¿no? Bueno, tenemos... Hemos tenido dirigentes importantes de esta ciudad. Es una ciudad muy importante en la provincia de Entre Ríos. Sí. Nos reconoce muchísimo a todos lados que vamos. Siempre hablan muy bien de nuestra ciudad. No solamente, bueno, porque nos toca a nosotros en este momento estar en gestión, sino yo creo porque lo que es la ciudad es espíritu emprendedor, siempre a la vanguardia, haciendo cosas nuevas, cambiando, mejorando. Bueno, es una característica nuestra y no estaría mal, digamos, llevar esa idea de progreso, de trabajo, de cultura del trabajo a todo el resto de la provincia, ¿no? Es una buena carta de presentación. Seguro. Bueno, ¿mañana le toca cocinar a la noche o no? No, esta vez no. No, me toca hacer la ensalada de fruta, así que mañana temprano a comprar... ¿Y cómo va a hacer la ensalada de fruta? Cortadito, peladito, prolijito. ¿Pero le pone alcohol o no? No, eso es clérico. Clérico. No, no, no. Un poquito azúcar. ¿Azúcar? Pero poco. Poquito. Ya, güey, hace mal el azúcar. Bueno, muchísimas gracias por la visita, siempre es un gusto charlar y bueno, llegar a los vecinos y bueno, que el canal sea intermediario de eso, ¿no? Bueno, feliz Navidad para vos también. Bueno, muchas gracias. Que se pase muy bien. Para su familia también. Gracias. Bueno.